qué tal amigos qué tal muy buenas tardes aquí nos encontramos en este hermoso lugar de jamurca en el municipio de compostela en el estado de nayarit hoy les vamos a compartir un poquito de este hermoso lugar para que te vengas a desestresar un poquito con tu familia o con tu pareja vengas un día un fin de semana te lo recomendamos muy bonito este lugar este vamos a grabarles un poquito dar un pequeño recorrido de este hermoso lugar recuerda nuestra página es chiro a informando vamos a grabarles un poquito de este hermoso lugar acá en el municipio de con postela en el estado de nayarit méxico mira nomás qué bonito es jamurca ese es el nombre de este lugar cómo das con este lugar si vienes de compostela vienes agarra la carretera hacia las varas un poquito como uno o dos kilómetros antes de llegar a las varas está la entrada al lado izquierdo ahí te metes vas a correr aproximadamente como unos cinco diez kilómetros para llegar a este lugar cuando mucho unos diez veinte minutos por terrecería muy muy bonito el lugar este es un lugar familiar donde puedes este venirte a desestresarte a pasarla muy bien con tu familia mira nomás que chulada chula del lugar aquí traje a mis niñas a divertirse un rato aquí anda como te la estás pasando fatimita si te gustó esta fatimita están este bajita las hay unas al bajitas y otras un poquito más 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 profundas jovanita cómo te la estás pasando ok por allá está está nancy este ahí está la nancy este relajándose mira bien a gusto lucerito chulada así es muchachos nuevamente les repito aquí nos encontramos en el municipio de compostela en el estado de nayarit méxico muy muy bonito lugar hamburguesa hamburguesa mira nomás que hermoso que vengas a disfrutarlo con con tu pareja con tu familia abren las puertas a las ocho de la mañana creo que de las ocho está como a las cinco por ahí así es muchachones miren nomás que hermoso lugar está entre medio de los cerros tráete tus bebidas tráete tus cervezas tu comida porque aquí este aquí solamente te solamente la pura entrada te cobran la pura entrada y ya tú puedes entrar con tus bebidas no hay problema así es muchachos saludos cordiales a todos donde quiera que se encuentren espero y les guste nuestro vídeo ahí nos pueden comentar de dónde nos miran desde donde nos saludan aquí estamos pasándola súper bien con la familia chulada ahí está amigos hermoso lugar qué tal te está apareciendo lucerito si te gustó ya había venido lucerito pero no se acuerda cuando estaba chiquita vino parece que vino una vez nancy qué tal parece que les comentas a la gente que está mirando vengan a relajar un rato está bien rico sí se les quita el cansancio sí vengan a dejar aquí su café yo aquí voy a dejar aquí ah no va ahora está bien está bien está bien rico que vienen de otros lugares bueno vamos a dar un recorrido para acá vamos a buscar a a jovanita por acá en la otra en otro lugar que está bueno bueno qué bonito chulada chulada vamos a buscar a joana lucero nancy que están por acá ahí andan miren i i está bien caliente i i i i está directa sí hay a ver a ver pues ir a que a gusto se lo están pasando está bien caliente eso es un lugar la neta muy bonito aquí chulada se los recomendamos que vengan a conocer pueden venir con su familia o pueden venir con su pareja o venir solos como gusten como gusten ahí mira ahora para acá así es amigos bueno pues los dejo me dio muchísimo gusto saludarlos jamurca municipio compostela nayarit méxico página chiro a informando gracias j m m m m m